Está nevando Miren mi universidad Nieve everywhere Hola, ¿cómo están? Ya estoy en mi casa Y me estoy cambiando Voy a ir a recoger al Kevin Y de ahí me voy a ir al gym Que el domingo les dije que iba a ir Pero luego me dio pereza Pero ahora voy a ir al gym de verdad Este es mi outfit Mi pelo recogido como siempre Y este es Miren mi pants Estas son mis leggings Y Esto es del Primark No, el culo de mi mamá Del Primark y Nike Hola, chicas Ya regresé Del gym Ya sufrí horrible Y bueno, ahora voy a irme a mi casa Y me voy a bañar Tengo muchos sueños Uy Pero no puedo dormir La verdad Porque tengo Tarea que hacer Así que dormir Es un no-no Esta semana Como les digo No es nada interesante Es tarea, 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 tarea Menos el sábado Que voy a ir a A una fiesta Y la verdad Me arrepiento No quiero ir Pero ya compré el ticket Y el ticket lo compré Cuando sí quería ir Y ahora no quiero ir Pero igual Me va a tocar Me va a tocar ir No voy a perder el dinero de mi ticket Para que vean como soy yo Hoy estaba esperando a que me recojan Y ¿Y qué? ¿Qué pasó? Y ya no podía esperar en mi clase Porque Cuando la profesora se va Entonces todo el mundo se tiene que ir de la clase Y tienen que cerrar las puertas Entonces me tocó esperar afuera Pero estaba nevando Yo dije No Yo no voy a esperar afuera Que frío Entonces fui a una librería Donde venden los libros Y estuve ahí Les juro que unos 20 minutos Y No sé si a ustedes les pasa Cuando están ahí bastante tiempo Y ya sienten como que El señor Si están ahí bastante tiempo Y se van Como que sienten que van a pensar Que estás robando O si estás ahí bastante tiempo El señor como que Se llena de ilusiones De que vas a comprar un libro Y yo les juro que No podía irme Sin comprar el libro Así que compré un libro Que no necesito para nada Y voy a Voy a tratar de devolverlo mañana Voy a tratar de devolverlo mañana Porque si no No voy a pagar Creo que pagué 15 libras Por ese libro Y no voy a pagar 15 libras Por un libro Que no necesito Pero así soy yo Para que vean Mis tonterías Bagui, dame la bendición Un besito Un besito Un besito Oh, qué rico 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 Nay Sí Brájame un papel Ok Ok Gracias No, está empty Open it Sí Ok Sorry Thank you Yeah Soy la única Que va al baño Con la puerta abierta ¿O qué? Me siento súper mal Estoy súper cansada Quiero vomitar Ustedes saben Que el sábado La semana pasada Fui al concierto Y me ha pasado Súper gracioso Súper gracioso Que algún día En un story time Les contaré Y bueno De ahí ya Al siguiente día Como les digo Estuve en el hospital Y pues llegué a la casa A las 11 Creo de la noche 11, 12 Y de ahí no pude dormir No pude dormir Y a las 6 y media Ya me tuve que levantar Porque empezaba la universidad A las 9 O a las 10 creo Terminé a las 12 Pero cuando yo fui Ustedes saben Yo no vivo en Londres Entonces cuando yo fui A ver a Arcángel Era después de mi clase De maquillaje Entonces yo llevé Todo lo de mi maquillaje Y lo dejé donde una amiga Y lo necesito Porque quiero grabarles Un video Para subirlo mañana O el miércoles Así que fui a Quería ir a recoger el texto Pero mi amiga estaba ocupada Así que no pude Así que voy a tratar De ir mañana Porque hoy a las 12 Que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga Los quiero mucho Y bueno Buenos días ¿Cómo están? Y bueno Hoy se supone que tenía que ir a la universidad Pero les juro que no me pude levantar O sea Me costaba tanto levantarme Tanto, tanto levantarme Hasta que Y yo me tenía que ir a las 7 Hasta que ahora A las 8 Me levanté Y dije Ok Me va a cambiar Ya me cambié Mira Según yo me había puesto Esto para irme Y estaba yo ahí En mi cama Pensando ¿Por qué? Y luego dije Voy a chequear mis emails Mis emails de la escuela Y me acabo de dar cuenta Que ayer por la noche Enviaron un email Diciendo que Hoy no había clases Así que yo lo sentí En mi corazón Por eso no podía levantarme Lo sentí En mi corazón Hola 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 Ya es mediodía Estuve la mañana Editando Y estudiando Muy duro Para ser una profesional Y bueno Ahora me voy a ver Y de ahí vamos a ir Al dentista Con el Y de ahí tengo que ir Al banco Y ya Y me voy Y voy a volver acá A seguir estudiando Y tratando de terminar De editar ya El video Bien Sooo Just wanna Okay Bye Big reputation Big reputation Oh You and me We got big reputations Ah And you heard about me Oh I got some big enemies Big reputation Big reputation Oh You and me We got big Compensation Ah Dude Oh 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 my god Babe Todo eso ha gastado That was shit Se caía a camarón Sí 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 Está ahí el camarón El camarón El camarón Play 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 again Kevin Kevin Play again Pobrecita I've been hurt like that You know Yeah Mira I'm sorry I'm sorry Oh no Hola como están Buenos días a todos So Hoy es Es super Bueno no es super pronto pero hoy fui a dejar a mi hermana a la escuela y está nevando y está todo nevado ¿no les parece preocupante que ya va a llegar marzo y está nevando? ¡Es un placer! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no es mi culpa Les voy a contar que esta semana Ha estado llevando todita la semana Como yo les enseñé Y mañana no hay escuela Y no pude ir a la universidad tampoco Porque hoy es jueves Y cerraron Y literal he estado grabando Como pueden ver aquí He estado subiendo un video He estado grabando dos Voy a editar y he estado estudiando Y ahora voy a ir al gym otra vez Y voy a ir a recoger a mi hermano El día está muy aburrido Voy a lavar mis brochas como siempre No hay nada interesante que hacer Me vi la serie que se llama Atypical de Netflix Oh my goodness, se la han visto Va de un niño hermoso autista Y como se enamora, me encanta También vi, me la vi entera En un día Sí, correcto También vi la serie de The End of the Fucking World Creo que es el final del puto mundo Y al principio no me gustaba Lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba Porque era de un psicópata Que mata Y quería matar a la niña Y yo no quería Pensé que iba a llegar al final Y le iba a matar Pero Uh, ya les conté lo que pasó Si no lo han visto Sorry Les dejo que las vean Y ahora Empecé a ver Casados a primera vista Los de España Ustedes ven eso Yo Soy amante de toda esa Como le dicen Programas basura Y bueno, sí Como les digo Ahora me voy a cambiar Me voy a poner ropa Para ir al gym Y Voy a recoger a mi hermano Que ahora es Sí En unos 20-30 minutos Voy a tener que recoger A mi hermano Así que Me va a cambiar Y ya vengo Hello Ok So Ya voy al gym Y ahora me voy a bañar Quiero decirles que Desde ayer Me ve la tripa Horrible 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 Es que a veces No me puedo ni sentar Imagínense Que tengo que ir al hospital También Como mi pobre padre Esto es todo lo que voy a lavar Esto de acá Este de acá Que es de la escuela Todas estas brochas Y todas estas brochas Y bueno Ya terminé de lavar todo Miren mis manos Increíble Y aquí lavé Todas mis beauty blenders O sea Se ve súper limpia Y todo Todo esto Todo Todo Así que Lo voy a poner a secar En el radiador Que este es el radiador El amor de mi vida Porque esto te seca Las brochas De mi No se está Ok Mamá Cálmate 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 Bueno es peor Están Miren Les voy a enseñar Hoy Casi muero Miren como está todo O sea Está increíble Para conducir Hay que ir súper despacio Casi me resbalé No 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 Vine a ver al Kevin Qué fuerte Así que Este viernes Señores En la casita Hola ¿Cómo está? Bueno Hoy tampoco Les grabé todo el día Porque Por la mañana Me fui a ayudar A mi mamá A trabajar Y ya Eso lo hice toda la mañana Y de ahí por la tarde No sé qué hice No sé qué hice Por la tarde Pero bueno Bueno Por la mañana Terminé a las 4 de la tarde Así que Desde la mañana Así que Sí Y bueno Ahora voy a hacer plátano ¿Se acuerdan cuando les enseñé Mis patatas? Ahora les voy a enseñar Es mi plátano Necesitan el plátano maduro Pero muy 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 maduro Como este Y de ahí lo pelan De verdad Señores Nadie me lo quita Siempre seré yo ¿Qué es lo bueno? ¿Mamá te gustó mi plátano? Sí Está hermoso Y bueno ¿Saben qué? Ya me voy a dormir Porque Ayer dormí muy mal Dormí a las 4 de la mañana Creo que Me levanté a las 9 Así que Estoy muy cansada Me voy Ya a dormir Y Estoy muy feliz De que lavé Mis brochas Ayer Porque Estoy demasiado cansada Si tuviera que lavarlas Hoy ¿Sabes qué? Y miren Me salió un puntito Rojo aquí Y otro aquí No sé de qué es No es de que me va a salir Un grano Sino que está rojo Pero bueno Buenas noches Los quiero muchísimo Y nos vemos El día de mañana Hola ¿Cómo están? Buenos días Hoy es sábado Y les quiero contar Que dormí muy bien Dormí muy Muy bien Pero Cuando duermo bien Me cuesta levantarme Tengo mucho sueño Y estaba deseando Con todo mi corazón Les confieso Que hoy No hubieran clases Pero bueno Así es la vida a veces Así que Ya me voy Es muy pronto Vaya relación La nuestra Nos lo Eso me pasa Porque Te tanto No te preocupes Por mí Yo voy a estar bien Y te puedes marchar Te agradezco El tiempo Que estuviste aquí Te juro Que nunca Te voy a olvidar Y te regalo Mi felicidad Me enamoró Que me cautivó Y te amo Cuanto te amo Como quisiera Amasarte de nuevo Mis ojos De la cara Mi dolor Cometí el peor error Engañé a quien me quería tanto A quien A quien era todo 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 Con Con Y ahora No Sé Pero Que la alegría Que ilumino Que la alegría Que ilume Que ilumino Que la alegría Que ilumino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así se va a acabar mi domingo, estoy comiendo dos fresas con una tarta de chocolate Y estoy viendo Keeping Up With The Kardashians Y... ¡Te lo hago! ¿Para otra vez? ¿Para otra vez? ¿Para otra vez? ¿Para otra vez? ¡Que empiezas con los pies! ¡Ay mi amor, ay mi amor! ¡Un poquito rata! ¡Yo canto mejor que Coco! ¡No! ¡Un coquete de vaca! Ya, nada más Tienes boobies Kevin Los quiero muchísimo, muchísimas gracias por ver este vlog Y nos vemos en mi siguiente video Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene